Y suena la campana, esfuerzos, sudor, lágrimas y ganas Ponerse los guantes como si no hubiera mañana Cada golpe que clavas, directo hacia su quijada Ya los ves tambalear, la victoria está asegurada Y no es confianza, pero para mí no hay adversario Tú entrenas desde el gym, yo entrenando desde mi barrio Así que atente, recuérdele muy bien al oponente Cada gancho a su hígado siempre va más potente Ellos hablan y hablan, pero a mí no me intimidan Póngase a entrenar en vez de gastar su saliva Porque las palabras siempre se las lleva el viento Recuerde que en el ring es donde se gana el respeto Y apuesto que las cartas están a mi favor Mis ojos en la meta, de seguro soy campeón Y antes de estar sobre el ring yo se los informo Mis puños y guantes van empapados de cloroformo y los deformo Sus golpes no me dan, quedan ausentes Ya varios knockouts he sumado a mi expediente Los consejos de su skin, escúchelos con atención Se gana con colmillo, estrategia y también con punch Demuestra tu agilidad, a todos ya deja impactados Llévalo a las cuerdas, tu rival acorralado Esquiva, presiona, agacha, te cubre y ataca Conecta con la izquierda y con la derecha Remata conectando un buen golpe A la lona van de rodillas Con la quijada rota también un par de costillas Cada jump, cada golpe, cada gancho que conectas Cada victoria es un paso más a la meta Cada golpe que esquivas es lo que los acompleja Tener los guantes firmes es lo que aquí se respeta Cada jump, cada golpe, cada gancho que conectas Cada victoria es un paso más a la meta Cada golpe que esquivas es lo que los acompleja Tener los guantes firmes es lo que aquí se respeta Vamos por el segundo, no creo que me resistan Y si quieren otro es porque son masoquistas Resista, no se descuide y alce la guardia Si no crees lograr lo mejor que tires la toalla Si soy amateur no te confíes por supuesto Las apariencias engañan, golpeo como un experto Mis golpes retumban fuerte como autoparlante Por enfrentarse a mi muchos han colgado los guantes Cada habilidad y técnica son diferentes Tu solo se paciente, estudia bien a tu oponente La vista fija en cada encuentro por supuesto Tu polo sobre el ring y yo me encargo del resto Las heridas después del encuentro son indiferentes Son gajes del oficio, venga que pase el siguiente No habrá quien me detenga, pienso llegar hasta el fin ¿Y qué quieres que haga si mi vida esté en el ring? Cada jam, cada golpe, cada gancho que conectas Cada victoria es un paso más a la meta Cada golpe que esquivas es lo que los acompleja Tener los guantes firmes es lo que aquí se respeta Cada jam, cada golpe, cada gancho que conectas Cada victoria es un paso más a la meta Cada golpe que esquivas es lo que los acompleja Tener los guantes firmes es lo que aquí se respeta